¡Hola chicos! Hoy tenemos a las Cry Babies. Vamos a enseñarles cada uno. Esta es una tigre y lloran de verdad. Esta es una mariquita y esta es un reno. Miren su nariz. Y acá tenemos al perrito. Si aprietas mucho el chupón, haces los ruidos y si lo quitas empieza a llorar. No llores, vamos a darte de comer. Vamos a montarla a su sillita. Vamos a quitarle el chupón para que pueda comer. Vamos a darle. Toma tu juguetito. Ya terminaste de comer. Vamos a quitarte esto y esto. Vamos. Vamos a presentarlas. Ella es Nala. Ella es Lady. Ella es Rudy. Y ella es Dolly. Y estas son las Cry Babies. No, no llores, tranquila. Vamos a secarle las lágrimas. Vamos a ponerle el chupón para que no lloren más. Ahora vamos a secarle las lágrimas. Hay que darles mucho cariño para que no lloren. Chao. Chao.